El mundo de los automóviles El mundo de los automóviles se transformó en la gran pasión de su vida Y esta pasión, sumada a un talento fuera de lo común Hicieron que su nombre quedara escrito para siempre en la historia del deporte mundial Este pequeño soñador, tranquilo, pausado Se transformaría en uno de los máximos referentes del automovilismo Esta es la vida de Juan Manuel Fangio, el gran maestro Cruza la meta con pocos metros de distancia y cumpliendo una labor de verdadero maestro El entusiasmo es desbordante Se lo merece este auténtico campeón Y ha logrado una señal fabulosa Cinco veces campeón mundial Bien chueco Él fue el primer que realmente dominó esa serie con múltiples campeonatos Y él simplemente estableció la escala para todos a seguir Él estaba synonymo con el deporte Juan Manuel Fangio fue un piloto excepcional Pero además una gran persona, un hombre humilde que supo capitalizar sus experiencias Desde la infancia Fiel a sus amigos y querido por todos Apadrinó a varios corredores jóvenes Ganándose su admiración y el título de maestro Juan Manuel Fangio supo integrar su pasión competitiva Con un profundo respeto por los demás Su velocidad en las carreras hacía un curioso contrapunto Con su parsimonia al hablar En donde develaba su calma de hombre de campo Es en Balcarce Una población agrícola de la provincia argentina de Buenos Aires Donde la vida le marca su primera luz verde El 24 de junio de 1911 Su abuelo, un inmigrante italiano Había sido tentado por las posibilidades de crecimiento Que ofrecía la Argentina a fines del siglo XIX Para todos los hombres del mundo que quieran habitar el suelo argentino Según rezaba su joven constitución Miles de emprendedores europeos En su mayoría españoles Y sobre todo italianos Acudieron a este llamado Acompañando el movimiento expansionista de la economía europea Giuseppe Fangio Trabajó durante tres años en Sierra de los Padres Una localidad de la provincia de Buenos Aires En la explotación del carbón vegetal Con los ahorros alcanzados Adquiere un terreno de 10 hectáreas en Balcarce Ciudad que aún hoy se dedica principalmente al cultivo de la patata Ya ha instalado su familia arriba de Europa Entre ellos Un niño de 7 años de nombre Loreto Que será luego el padre del quíntuple campeón mundial A los 19 años Loreto conoce a Herminia Déramo Al poco tiempo Herminia y Loreto se casan Con su trabajo de picapedrero y albañil Loreto compra un lote en Balcarce En donde él mismo construye su casa A medida que los hijos van llegando Loreto añade más cuartos Herminia, José y Celia Son los primeros Juan Manuel Fangio Es el cuarto hijo de Herminia y Loreto Luego tendrán dos hijos más Rubén Renato Quien será conocido como Toto y Carmen La vida era muy modesta en Balcarce Y él pertenecía a una familia muy modesta El papá era albañil La mamá costurera Y las hermanas ayudaban a la mamá en esos trabajos La relación familia Fangio Fue un puño Porque nosotros sí que fuimos un clan Un clan que lo empezaron mis abuelos Y lo siguió mi tío hasta las últimas consecuencias El padre, don Loreto Fangio Lo quería llevar a trabajar con él Que él era frentista Y muy buen frentista O sea que él era extraordinario Pero no le gustaba A Juan Manuel no le gustaba trabajar en asunto de albañilería El frentista le gustaba la mecánica Con tan solo nueve años Pero con una fuerte personalidad Que le permite decidir El pequeño Juan Manuel Comienza a trabajar en una herrería Un año más tarde En 1921 Deja la herrería para trabajar en un taller mecánico Allí tiene la oportunidad de manejar por primera vez un automóvil Fangio Con la excusa de barrer debajo del automóvil Lo mueve de un lado a otro del taller Cuando vi que podía doblar y frenar Tuve la impresión de que el auto tenía vida Comentará años después Recordando aquella experiencia Por esos años Fangio trabaja en tres talleres más En donde adquiere nociones tanto de mecánica Como de conducción en terrenos difíciles Dos lecciones que serán fundamentales en los años posteriores Su pasión por los automóviles es tan intensa Que finalmente deja la escuela primaria Y se dedica a trabajar tiempo completo Mientras estaba haciendo el primario Que lo hizo hasta cuarto grado en una escuela Que se llamaba número cuatro Y luego en la escuela número uno Terminó el sexto Estudiante bastante aplicado Muy amante de la matemática Paralelamente decía al papá Le estaba buscando trabajo Porque esa era la cuestión Había que trabajar A los 16 años Fangio enferma de pleuresía Sus amigos lo acompañan durante aquel sedentario año Haciéndole con sus visitas Menos tediosa la recuperación Superada la enfermedad Fangio ingresa en el club Leandro N. Allen de Valcarce Donde comienza a jugar al fútbol En donde se gana el apodo de El Chueco Por lo arqueado de sus piernas Al igual que le sucederá luego en el automovilismo Su correr es tan veloz Que a sus rivales Les resulta complicado alcanzarlo Mientras el mundo padece la crisis económica de 1929 Una carrera desarrollada en una polvorienta ruta De la provincia de Buenos Aires Sirve a Fangio para hacer su debut En el automovilismo competitivo como copiloto A los 20 años Fangio es convocado a cumplir con el servicio militar obligatorio En Campo de Mayo Un regimiento ubicado en las afueras de la ciudad de Buenos Aires A su retorno a Valcarce Debe optar definitivamente entre sus dos pasiones Los automóviles o el fútbol Finalmente su balanza se vuelca hacia las máquinas Utilizando materiales de una casa abandonada del pueblo Construyen un galpón en un terreno Que el padre de Fangio les ofrece Junto a la casa de la familia Allí junto a su amigo José Dufart Construye su primer taller mecánico La elección marcará el rumbo profesional de Fangio Y el fútbol queda simplemente como diversión Finalmente el 24 de octubre de 1936 Fangio debuta como piloto en una competencia no oficial No tiene auto Pero nuevamente recibe ayuda de sus amigos Y el padre de quien será su acompañante Gilberto Vianguli Le presta un viejo Ford A Que utiliza como taxi La única condición es que se lo devuelva en el mismo estado Se inscribe en la carrera con el seudónimo Rivadavia Nombre con el que ha sido rebautizado el club de fútbol En el que juega con sus amigos La carrera se torna difícil y peligrosa Por la gran polvareda que levantan los autos Y disminuye notablemente la visibilidad También debido a las pocas medidas de seguridad Que tenían los corredores Era normal que un accidente terminase con la muerte del piloto Ese día en que Fangio se enfrentaba por primera vez con la muerte en una carrera Es el debut de Fangio como piloto A pesar de contar con un auto sensiblemente inferior Corre en tercer lugar Hasta que faltando dos vueltas Funde el motor y debe abandonar A los 20 días se presenta en otra carrera Estos serán los comienzos del incipiente corredor Después corre una carrera también con otro auto prestado Que es cuando tiene su primer accidente Que choca contra un poste Que era un buik de ocho cilindros Ocho cilindros en línea Estas carreras enfrentan a Fangio con la derrota y la frustración Ante el fracaso se pregunta si ha hecho bien en decidirse por el automovilismo En ese momento está muy lejos de imaginarlo Pero pronto sucederá algo que eliminará todas sus dudas En marzo de 1938 Fangio debuta como piloto en una competencia oficial Participa con un Ford 1934 y alcanza el séptimo puesto Durante ese año compite con el mismo Ford B8 en dos circuitos bonaerenses A pesar de no conseguir victorias aún La gente de Balcarce comienza a seguirlo Haciendo un paréntesis en su incipiente trayectoria como piloto Fangio participa como acompañante del conductor de Balcarce Luis Finochietti En el Gran Premio Argentino de Carreteras de 1938 Se corrían en las largas rectas que tenía la Argentina Que es un país inmenso Y que eran casi todos caminos de tierra Entonces era muy común luchar contra el polvo De los que iban adelante Y contra el barro Fangio intuye que es en las pruebas de carretera En donde tendrá las mejores oportunidades La decisión resultará plenamente acertada Juan Manuel vuelve a participar en la siguiente edición del Gran Premio Pero ya no como acompañante sino como piloto No encontrando un Ford disponible Consigue un Chevrolet 1939 Que no le inspira demasiada confianza Como copiloto lo acompaña Héctor Thierry Un accidente cerca de Mendoza Cuando va ganando el Gran Premio Lo relega finalmente al quinto puesto Por su actuación recibe 2000 pesos Equivalente a algo más de la mitad del valor de su automóvil Es el primer dinero que Fangio gana como corredor La competencia la gana Oscar Galvez Un eximio conductor cuyo nombre lleva actualmente El Autódromo de la Ciudad de Buenos Aires A partir de ese momento Oscar Galvez junto a su hermano Juan Se convertirán en los principales competidores de Fangio En el turismo carretera En 1940 se anuncia la realización de una ambiciosa carrera El Gran Premio Internacional del Norte La carrera unirá a Buenos Aires con Lima, Perú Pasando por Bolivia a través de rutas sin pavimento Ubicadas a casi 4000 metros de altitud El trayecto tendrá una extensión total de 9500 kilómetros A pesar de la extenuante longitud y la escalada a la cordillera de los Andes Fangio comprende que es la oportunidad de tener su revancha con Oscar Galvez Fangio participa con un Chevrolet 1940 Que obtiene gracias a la ayuda del pueblo de Valcarce Extenuados, Fangio y Thierry arriban a la ciudad de Lima primeros en la carrera El viaje ha sido agotador Pero aún queda el regreso y la definición de la carrera Fangio comienza a hacer realidad su sueño de ser el campeón Cuando él llega a Rosario Pasa ya de regreso Ya casi llegando al tramo final hacia Lujano Él escucha por primera vez el Fangio de la afición argentina Él sintió un impacto muy fuerte por eso Después fue modelando ese impacto Pero realmente lo sintió porque lo contaba Los caminos, poco transitados y de difícil acceso Han vencido a la mayoría de los participantes De los 133 autos que han largado en Buenos Aires Solo 32 culminan la carrera Fangio mantiene su posición y se corona vencedor Junto a Thierry han logrado una performance Que resistió el largo y duro camino Obtienen como premio más de 45 mil pesos Con ese triunfo Fangio termina el año 1940 Como campeón argentino de carretera Es su primer gran título A los 29 años Fangio es el campeón argentino En Balcarce la euforia no tiene parangón Todo el mundo estaba contento La primera vez que ganó un gran premio Bueno, lo fueron a buscar al camino Y lo trajeron en anda Primero en auto, por supuesto En una camioneta Y después en anda hasta el centro de la plaza Pero yo creo que no debía de faltar Nadie de Balcarce Lógicamente todo el pueblo se volcó al recibimiento Que fueron al Digamos en la rotonda A 5 kilómetros de acá de la entrada de Balcarce Ahí toda la gente Lo esperó ¿No? Y después Él venía en auto Y toda la gente detrás En homenaje al campeón Gracias al prestigio que ha ganado Fangio Con las carreras El taller se extiende notablemente Fangio pasa más tiempo en su negocio Debido a las contadas pruebas de turismo carretera Que se desarrollan en ese momento Las competencias automovilísticas en Argentina Se ven interrumpidas con el inicio de la segunda guerra mundial El ejército alemán se despliega por Europa Pareciendo invencible El taller deja de ser la principal fuente de ingresos económicos de Fangio Quien ha dejado de correr por el racionamiento de neumáticos y combustible Pero Fangio decide no permanecer inactivo A causa del cierre de la importación de neumáticos Se dedica a los negocios Salieron rumbo al sur del país Sobre todo al sur de la provincia de Buenos Aires Hacia Bahía Blanca Tres errores, Bahía Blanca Para buscar camiones, comprarlos Extraerles solamente las cubiertas Que eran su negocio Y dejar esos camiones y acoplados A la espera de la terminación de la contienda Con el retorno de la paz en 1945 La economía comienza a reactivarse en Argentina Tras dos años revendiendo cubiertas Fangio cambia de negocio Es el momento en que los transportistas Que han vendido sus vehículos A causa de la escasez de combustible Necesitan reabastecerse de camiones Ese año se produce una revolución política en Argentina Y el líder de un nuevo movimiento político El justicialismo Basado en el populismo Y la reivindicación de los derechos De las clases sociales más bajas Asume la presidencia de la nación Su nombre Juan Domingo Perón La política de Perón Es promocionar la imagen del país En todo el mundo Y descubre en el deporte Un medio privilegiado para hacerlo El lema Perón apoya al deporte Se convierte en el estandarte De esta campaña A comienzos de 1947 Se realiza la primera temporada internacional En la Argentina Entusiasmado Pero sin auto competitivo Juan Manuel le encarga a su hermano Toto El ambicioso proyecto De colocar el motor De uno de los camiones Chevrolet En el chasis de un Ford T La noticia auspiciosa para Fangio Es que habrá una serie clasificatoria Para los coches de la mecánica nacional Y los dos primeros Estarán habilitados para competir Junto a los Grand Prix Este automóvil Le da a Juan Manuel Fangio La oportunidad de competir Contra las grandes figuras internacionales Y será su pasaporte Hacia un futuro Que aún no imaginaba En el año 1947 Juan Manuel Fangio Tendrá un desafío Que marcará el rumbo de su vida Enfrentar a los haces europeos Del automovilismo Con este extraño automóvil Armado por su hermano Toto Juan Manuel logra el objetivo De clasificar para enfrentar A los grandes pilotos europeos En la prueba de coches especiales En su debut en pruebas internacionales Consigue un sexto puesto En 1947 Vuelve a participar En el Gran Premio Internacional de Carreteras Realizado por las rutas De Argentina y Chile Cruce de los Andes incluido Lo acompaña un nuevo copiloto Llamado Daniel Urrutia En 1948 La temporada internacional De automovilismo en Argentina Se desarrolla con gran expectativa Más de 100.000 personas Y el presidente Juan Perón Junto a su esposa Eva Se acercan al circuito de Palermo Para observar a los grandes corredores europeos Compitiendo contra el equipo Del Automóvil Club Argentino Entre quienes se encuentran Juan Manuel Fangio Y Oscar Alfredo Galvez En ese momento El presidente era Pancho Bordonovo Que fue un ser excepcional Presidente del Automóvil Club Argentino Y entonces Él había puesto la mirada En mi tío También en Benedito Campo Y no me acuerdo Quien era alguien más Entonces lo convocó Le dijo Vos irías a Europa a correr Te podés imaginar Él soñaba con correr Con ir a Europa A ganar una carrera Y entonces Bueno Dice Ya está Vamos ¿Y cuánto querés ganar? Ganar Pero por favor Me están convocando a hacer algo Que es mi sueño Pero Lo que ustedes digan Está bien Con la Maserati primero Y luego con un Cinta Gordini Logra varias victorias En pruebas de circuito El campeón francés Jean-Pierre Vimil Azorado con el desempeño De Fangio En las pistas de Buenos Aires Destaca al regresar a Europa El desempeño del piloto de Valcarce Esta observación de Vimil Lo llevó a A decir Cuando bajó en el avión En París Que en la Argentina Había visto a un piloto Que cuando tenga Un buen auto En sus manos Dará que hablar El Automóvil Club Argentino Organiza para octubre de ese año El Gran Premio del Sur La carrera más ambiciosa Jamás realizada en Sudamérica Hasta ese momento Uniendo Buenos Aires Con Caracas Venezuela Más de 9500 kilómetros La carrera pasará por 5 países Siguiendo la ruta Panamericana Fangio participa junto a Daniel Urrutia Conduciendo la Coupé Chevrolet 1939 Los participantes que salen de Buenos Aires Son 141 La dupla integrada por Fangio y Urrutia Compite reñidamente por el primer puesto A 570 kilómetros de Lima La capital de Perú Ocurre la desgracia Cuando pasa en un pequeño pueblo Huanchasco Que estaba todo pintado de blanco Posiblemente las luces de su Chevrolet Al proyectarse y reflejarse Contra las paredes blancas De ese pueblo Lo enseguecen un poco En la oscuridad Fangio pensó que en una curva cerrada Había un precipicio Él relataba que Él imaginó O que la montaña Tenía una caída Hacia Hacia uno de los lados Y se tiró hacia el otro Cuando se tira hacia el otro Es donde el auto empieza a dar tumbos Muchos tumbos El accidente es terrible Y el Chevrolet queda seriamente dañado Fangio queda dentro del auto Y Urrutia es despedido el coche Porque se habían olvidado de poner Las trabas de las puertas Fangio es internado La jaula antivuelco Hace que el corredor A pesar de los golpes Salve su vida Urrutia tiene fracturas en la cervical Lesiones que le provocan Poco después la muerte Y ahí él se entera Con tremendo dolor De lo que le había pasado A su querido amigo Presa del desánimo Fangio se siente culpable El accidente lo deja abatido Y se plantea la posibilidad De abandonar las carreras Pero su espíritu de campeón Lo hace seguir adelante Solo espero una oportunidad Para frenzarme con bravos rivales Y gane o pierda Dedicaré este esfuerzo Al gran camarada Urrutia En mano en la buena Y en la mala Para la temporada de 1949 El automóvil club argentino Le ofrece a Fangio Uno de los Maserati Que enfrentará a Farina y a Skari Los ACS europeos Antes de competir En las pruebas internacionales Fangio vuelve a correr Las mil millas argentinas Este año Cubierto de grasa y polvo Finaliza segundo la competencia Detrás de Galvez Es su retorno a las carreras Luego del accidente En febrero Bajo una torrencial lluvia El equipo argentino Enfrenta a los grandes pilotos Internacionales en Buenos Aires Logrando un destacado desempeño Tras una ardua carrera En la que terminan retirándose Farina, Dilores y Askari Oscar Galvez obtiene la victoria Y Fangio sale segundo El pueblo argentino Queda más que satisfecho Con la actuación De sus dos héroes Sin embargo Será en Mar del Plata Una ciudad balnearia Ubicada a unos 400 kilómetros Al sur de Buenos Aires Cercana a su balcarce natal Donde Fangio desplegará Por primera vez Todo su potencial Con el auto número 24 Fangio toma la punta Y no cederá su posición Hasta ver la bandera a cuadros Los pilotos italianos Deben resignarse Con llegar detrás Del piloto argentino Al que no han podido alcanzar Con la presencia De miles de sus vecinos Festeja este triunfo Que será la antesala De un año lleno De logros sorprendentes Luego parte hacia Europa Como capitán Del equipo argentino Es el inicio de su carrera En el automovilismo internacional Comienza entonces Una espectacular saga De éxitos de Fangio En Europa Sobre seis grandes premios En los que se presenta Obtiene cuatro triunfos Con tales laureles Solicita la adquisición De una Ferrari B12 Que ha fascinado A todo el equipo El gobierno argentino De Perón Que sigue muy de cerca La ascendente carrera Del deportista Apoyándolo públicamente En cada acto Que es posible Lo considera Una buena inversión Y adquiere el automóvil Para el equipo Con la nueva Ferrari Fangio triunfa En Monza En agosto Junto a Andreina Regresa a la Argentina El presidente Perón Le entrega la medalla De caballero del deporte La conflictiva relación Con Perón De mutuo aprovechamiento Le traerá con el tiempo Algunos inconvenientes En 1949 Juan Manuel Fangio Correrá su último Gran premio De turismo carretera En Argentina En esta oportunidad Su Chevrolet No podrá alcanzar Al veloz Juan Galvez Fangio le dice A los hermanos Galvez Que la próxima competencia Será de él Pero ya no habrá Más enfrentamientos En las largas carreras Por las rutas argentinas Para 1950 Juan Manuel Fangio Se ha convertido En una estrella Pero al joven De Valcarce Que jugaba al fútbol Y trabajaba en su taller El éxito No le ha resultado gratuito Ha tenido que optar Entre formar una familia Y su éxito profesional Gracias a los logros Obtenidos el año anterior Y a un fuerte apoyo De sus amigos Juan Manuel Logra ser probado En una carrera Por la escudería Alfa Romeo Los directivos Quedan asombrados Con su desempeño Y deciden contratarlo Para que corra En su equipo Ese año Fangio comienza A correr En Alfa Romeo Junto a Farine Y Faglioli Para esa temporada Fangio No es el único Piloto argentino Que se destaca En las pistas europeas José Foylan González Amigo del piloto Lo acompaña En las competencias Internacionales Por su gran desempeño González Es contratado Por la escudería Ferrari Y es uno de los Pocos pilotos Que compite De igual a igual Con la salfeta Me habla Juan Y me dice Pepe Dice ¿Por qué no te venís Conmigo a Europa? Y ahí fue cuando hicimos El equipo del autobús Que se llamaba Kile Barsi En Europa En 1950 Se inaugura El campeonato mundial De conductores En San Remo En una carrera previa Fangio debuta Con la Alfeta Demostrando ser Uno de los pilotos Con más posibilidades Para ser el campeón Ese primer año El certamen Tendrá un dueño absoluto Alfa Romeo Con las 13 Efe de Farina Fangio Y Faglioli La Salfeta Terminan indictas El 21 de mayo En el Gran Premio De Mónaco Fangio sale Ileso De un terrible accidente Ayudado por su instinto Y una rápida reacción Sus reflejos No solo le permiten Evitar el choque Sino que lo llevan A la victoria Este es el primer Gran Premio Que gana Por el campeonato mundial Luego conseguirá Varias victorias En distintas carreras Europeas Que lo van acercando Al sueño De ser el número Uno del mundo Francia gana El Gran Premio De Reims Y queda en primera Posición Solo falta una carrera Para definir Quien será el primer Campeón De Fórmula 1 El 13 de septiembre El 13 de septiembre Se disputa en Monza El último Gran Premio Del Campeonato Las posiciones Hasta ese momento Le dan a Fangio La ventaja Para ganar Y Farina Se perfila Como el subcampeón Sin embargo Sin embargo La suerte Cambiaría la historia Finalmente Farina Es quien se queda Con esa carrera Y es el primer Campeón Del mundo De Fórmula 1 Fangio Es el subcampeón En Buenos Aires Es aclamado Por una multitud Como un héroe Una multitud Espera el avión En el que Fangio Y Andreina Regresan al país Es recibido En la casa de gobierno Por el presidente Donde también Lo esperan sus padres Para felicitarlo Él aprovecha Para devolverle A Perón El apoyo recibido Agradeciéndole Públicamente Con su visita A la casa de gobierno Su carrera Como empresario También va En ascenso En enero De 1951 Crea un concesionario Mercedes-Benz En Buenos Aires Y su padre Dirige la construcción Del edificio Ese año Su principal rival En las pistas Será Alberto Ascari En 1951 La primera carrera Por el campeonato Se corre en Suiza Allí Bajo una lluvia Torrencial Fangio demuestra Toda su pericia En una difícil carrera El corredor argentino Logra un gran triunfo Que lo coloca Primero en la tabla De posiciones Su segundo triunfo Es en Francia Allí Luego de una reñida Carrera con Ascari En la que ambos Deben cambiar Sus automóviles Se queda Con el primer lugar El 28 de octubre Llega primero A Barcelona Con dos puntos De ventaja Sobre Alberto Ascari Con el triunfo En esta última carrera Del campeonato Fangio finalmente Hace realidad Un sueño Su primer título mundial Tras participar en una carrera De descansar Tanto desgaste Merma Sus reflejos Lo que le hará sufrir El peor accidente De su carrera Entonces había venido En la noche Había venido Toda la noche Sin dormir Entonces no hizo La clasificación Largó último Atrás de todo Te das cuenta En la primer serie Y yo largué Adelante con Ascari Que habíamos hecho En los mejores tiempos Y en la segunda vuelta En la curva del Esmo Veo una máquina Con las cuatro ruedas Toca un fardo de pasto Que se limitaba A la pista En ese entonces Se va hacia la parte externa Toca con otro fardo De césped Y el auto comienza A dar vuelta Y es despedido del coche Bueno ahí Tuve problemas Con la columna vertebral Se fractura Una vértebra cervical Y estuvo siete meses Inactivo Su recuperación Será progresiva Le lleva varias carreras Volver a estar En plena forma En 1954 Firma contrato Con Mercedes-Benz Y estrena Un nuevo automóvil El W 196 Más conocido Como Flecha de Plata Con un innovador diseño Mayor potencia Y velocidad Esta máquina Parece invencible Con seis triunfos En carreras Por el campeonato Fangio es el ganador Indiscutido En Nürburgring Obtiene una notable victoria Pero en los entrenamientos Muere un piloto argentino Amigo suyo Onofre Marimón Tanto él como Andreina Lo lloran en la meta Tras un año notable Fangio repite la hazaña Y logra su segundo campeonato Del mundo El bicampeón Vuelve a competir En Buenos Aires En el año 1955 El calor es aplastante En la pista El termómetro Marca 51 grados centígrados La mayoría de los pilotos Realiza paradas Para refrescarse Y reemplaza Sus automóviles La resistencia física De Fangio Es destacable Es uno de los pocos Que finaliza la carrera Sin hacer cambios El presidente de Argentina Juan Perón Le entrega a Fangio Su primer premio Del año Para soportar el calor Decía Permanentemente Estoy en la nieve Tengo mucho frío Tengo mucho frío Estoy en la nieve Faltan 10 vueltas Y contaba la carrera De a 10 vueltas Cuando bajaba 9, 8 Hasta 1 Volvió de nuevo Y Juan Manuel Fangio Aparte de aguantar Ese calor Había un cañito Que perdía aceite Y ese aceite Hidriendo Y le caía Sobre la pierna Y quedó Con la marca En la pierna Ese año Se produce En Le Mans El más terrible Accidente De la historia Del automovilismo Deportivo El Mercedes Benz De Pierre Ledeck Choca violentamente Y el motor De su vehículo Sale despedido Sobre las tribunas Matando a más De 80 personas Y dejando Un centenar De heridos En esta carrera La suerte Acompaña a Fangio Quien logra Esquivar el accidente Ese año Fangio Forma una dupla Con un piloto inglés Al que dobla en edad Un joven talentoso Que se convertirá En su más fiel discípulo Y en uno de sus Más duros rivales Sterling Moss Maestro y discípulo Se destacan En todas las competencias En septiembre Gana por tercera vez Consecutiva El gran premio De Monza Y con cuatro victorias Y un segundo puesto Se clasifica Por tercera vez Campeón del mundo Siendo ya El piloto Que más ha ganado El tricampeón Entiende que Es un buen momento Para retirarse Y volver a casa Pero surgen Inconvenientes Que le demuestran Que tal vez No sea esa Una buena idea En septiembre de 1955 El presidente Perón Es derrocado Por un gobierno De facto Y todos aquellos Vinculados al régimen Peronista Son investigados Mientras prepara Su retorno A Buenos Aires Fangio recibe Advertencias De sus amigos Para que permanezca Fuera de Argentina Su relación Su relación con Perón Lo compromete Haciendo caso omiso De las advertencias Fangio regresa A Argentina Supone que No tiene que temer Su relación Con Perón No es más Que meramente Profesional Para su sorpresa Es recibido Con hostilidad Por los funcionarios Que comienzan A realizar Una persecución Ideológica Del corredor Ante estas circunstancias Decide volver A correr en Europa Y esperar Que la paz Llegue a Argentina Será nuevamente En Monza Circuito Que le ha dado Tantos disgustos Y tantas alegrías En donde repetirá Su éxito Fangio marcha Primero en la competencia Pero la dirección De su vehículo Se avería Y queda en boxes Con su automóvil Inutilizado Según las reglas Del equipo De Portago Debe cederle Su Ferrari Pero ya se ha retirado De la competencia Musso Otro de los pilotos Del equipo Se niega a hacerlo Fangio se queda Resignado en boxes Viendo como se le escapa De las manos El cuarto campeonato Del mundo Entonces Sucede algo inesperado Collins ingresa a boxes Y comprende la situación Y comprende la situación De Fangio Inmediatamente Le cede su vehículo Emocionado Fangio vuelve a la pista Y culmina segundo Detrás de Moss Coronándose campeón Por cuarta vez Al regresar a su país La asociación argentina De volantes Le entrega Un voluminoso premio Un trofeo Con su altura Y su peso En el que lucen Cuatro estrellas En 1957 Retorna a Maserati Y otra vez Es protagonista En la lucha Por el campeonato El 4 de agosto Fangio obtiene En Nürburgring El triunfo Más espectacular De su carrera Supera nueve veces Consecutivas Su propio tiempo Que a su vez Era el récord De vuelta Del circuito Fangio está frente A la posibilidad De ganar Su quinto campeonato Del mundo En la vuelta 12 Con una ventaja De 28 segundos Entra a boxes A cambiar neumáticos Un problema mecánico Demora más De lo previsto La salida Y pierde 48 segundos Más Quedando detrás De Collins Y Hawthorne Solo una proeza Le permitirá Descontar la diferencia En 10 vueltas Fangio ha sido Siempre un corredor Prudente Sin embargo El campeón No se da Por vencido Superando nueve veces El récord De la pista Fangio arrasa Con las curvas Ensayando en cada vuelta Maniobras más osadas Pero las matemáticas Fallan Cuando hay un hombre Que en cada vuelta Que da Bate al récord En la penúltima vuelta Supera a los punteros Y termina ganando Con 3 segundos Y 6 décimas De ventaja Cuando él termina Esa carrera Dijo Esta fue La primera Y la última vez Que yo maneje Un auto De esta manera Sabía que había estado En el límite Durante toda la carrera Ese día Juan Manuel Fangio Lograría Una de las grandes Proezas De la historia Del automovilismo Conduciendo De un modo Increíble Batiendo vuelta Tras vuelta El récord Jugándose la vida En cada curva Ganaría Su quinto Título mundial De hecho Es su último Triunfo En la Fórmula 1 Fangio Continúa corriendo Aunque comienza A sentir Que ya ha agotado Su camino En el automovilismo En 1958 Estando en un hotel Para el gran premio De la Habana En Cuba Es secuestrado A punta de pistola Por un miembro Del grupo rebelde De Fidel Castro Pasado el susto Inicial Sus secuestradores Le informan Que solo lo retendrán Durante la carrera A modo de propaganda Bueno Fangio lo trataron Muy bien Por supuesto De apenas Lo secuestraron Llevar el coche Le pidieron disculpas Fangio Esto no es Contra usted Es Queremos destacar Nuestro movimiento Contra Fulgencio Batista El 6 de julio De 1958 Juan Manuel Fangio Juan Manuel Fangio Se retira Del automovilismo Tiene 47 años De edad Su última carrera Es en Reims Francia El mismo lugar De su debut En Europa 10 años antes Regresa a una Argentina Que continúa En una revolución Constante Pero que ya no Lo trata Con hostilidad En 1960 Termina Luego de 25 años Su relación Con Andrea Barruet La mujer Que marcó La vida Del campeón Desde ese momento Hasta su muerte Juan Manuel Fangio Siempre remarcó Que su deuda Pendiente Con la vida Fue no poder Formar una familia Evidentemente Que el mundo Automobilístico Conoció Una mujer Andreina Que estuvo Al lado de él Durante 25 años Vuelve Fangio Aquí llega Juan Manuel Fangio Acompañado De su esposa Y lo único Para decir Que él lo reconocía Y cuando hablaba Que dice Yo no pude Formar una familia Con señora Hijos Etcétera Como me hubiese gustado Fangio continúa Ligado con la Mercedes Benz Primero a través De los concesionarios Juan Manuel Fangio Y a partir de 1974 Por ser nombrado Presidente vitalicio De la empresa Para Argentina Con el correr De los años Y Mercedes A su Brillante Carrera deportiva Con los Flecha de plata El entonces Director De la Daimler Benz El señor Werner Lechner Lo nombró Presidente Del directorio De la Mercedes Benz Argentina Convertido en leyenda Viviente Participa como invitado Protocolar En múltiples eventos Ligados al automovilismo Fangio dividía Su tiempo Entre Mercedes Benz Y su concesionario Nunca estuvo quieto Y él trabajaba Como si fuera Un empleado Pero Que recién Empieza Porque a la mañana A las 9 Tenía que estar En la oficina De Mercedes Benz En noviembre De 1986 Se inaugura Embalcarce El centro Tecnológico Cultural Y museo Del automovilismo Juan Manuel Fangio Allí son exhibidos Algunos de sus automóviles Entre ellos Los Chevrolet de carretera Y los de Fórmula 1 Que él apreció Gozó Desde la inauguración Del museo Realmente El 22 de noviembre Del 86 Hasta Su Muerte Prácticamente Hasta Fines del 94 En los últimos años De su vida Continúa vinculado Al mundo automovilístico Siguiendo de cerca La actuación De los jóvenes pilotos Que comenzaban Sus carreras Fangio Comenzó A Enfermarse En junio Del 93 Es decir Tuve un framo Durante 3 años Y Comenzó A aplicarse Tratamiento De Diálisis Hemodiálisis Cosa que no le gustaba Nada Sus últimos años Los pasa junto A su sobrina Ethel Ruth Fangio Quien lo cuidará Hasta su muerte Sus amigos Saben que al campeón Ya no le queda Mucho tiempo Tras los problemas Cardíacos Y una complicación En los riñones El 17 de julio De 1995 A los 84 años Se apaga definitivamente su motor Lo que me impresionó Es como un dios Es perfecto Cuando Juan Manuel Fangio Ningún otro piloto Tranquilo Tranquilo Seguro Y con una precisión Maquinal Tuvo como más grande triunfo El poder compartir sus títulos Y sus conocimientos Con las generaciones venideras Que dieron en él A un maestro A un compañero Y a un amigo Sus cinco títulos Conseguidos con Alfa Romeo Maserati Mercedes Benz Y Ferrari Demostraron que más allá del automóvil Él era el campeón Él era el campeón Gracias.